Hay dos cosas que todavía me faltan por experimentar, porque yo en esta vida he hecho de todo. Desde montarme en bicicleta, hasta montarme en patineta, en local, en motora, en fortale, de todo. Yo he hecho de todo. Pero había dos cosas que me faltaban por probar. Helicóstero, helicóstero y barco. ¡Volando Madrid, guiando el anicóstero! ¡Volando Madrid! Familia, de verdad que he tenido muchas experiencias en Puerto Rico Helicotour como capitán. Muchas experiencias en Benitez Aviation. He tenido muchos, pero muchos pasajeros. Pero Luis ha sido un pasajero súper especial. Y yo quiero que tú sepas, Luis, que no van ni cuatro o cinco horas que nos acabamos de conocer. Y yo quiero que tú sepas que aquí tienes un amigo en mí. Estamos felices, estamos súper contentos. Para mí es un privilegio tener un amigo como Luis. Lo conocí hoy y yo sé que la amistad de él y mía va a ser por mucho tiempo. ¿Eso es? De verdad que sí. Somos dos buenos charlatales. ¿Ah, Luis? ¡Eso lo dijo él! Me gustó la experiencia de volar en helicóptero, de ser el piloto por un gato. Me gustó eso también. De verdad que me fui muy bien. Muy agradecido de Dios, de verdad, de ese cumplimiento de mis sueños. Y les recomiendo a todas las personas esa experiencia. Y voy a recomendar de verdad a este caballero, a todas las personas que puedan tener esa oportunidad de hacer un viaje. No es lo mismo ver las cosas desde tierra que desde el aire. De verdad que es algo impresionante. Y muy agradecido de Dios. Gracias por ver el video.